El tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día Luis, buen día para todos, ¿qué tal, cómo están? Bueno, una jornada con mucha nubosidad, una jornada que me interesa preguntarte y todos queremos saber, ¿irá trepando la temperatura y hasta dónde? Sí, arrancamos la jornada con bastante nubosidad, muy similar al día de ayer. Ayer, bueno, no llegamos a la temperatura máxima por efecto de la nubosidad. Quedamos cerquita, tampoco es que quedamos muy lejos, pero hoy arrancamos con la mínima en lo previsto. Esperábamos 17 grados de mínima y fue 16 grados nueve décimas. Así que realmente eso nos muestra que el ingreso de aire cálido está ocurriendo tal cual lo que estaba previsto y en el día de hoy si llega a aparecer el sol podemos llegar a los 30 grados. Así que es una temperatura respetable. Dijiste sol y nos está faltando el sol, por lo menos en estos últimos días. Y si aparece, aparece algo sobre el final de la tarde. Mañana, ¿qué condiciones tendremos a la mañana? Y si podés agregar algo del fin de y cómo arrancamos la semana que viene. Pero, ¿mañana nubosidad nuevamente o aparece el sol? Bueno, mañana viernes va a estar igualmente de cobertura nubosa que hoy. Se espera que predomine el cielo parcialmente nublado. Va a estar muy ventoso. Ya hoy vamos a tener importantes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Mañana, algunos modelos, la mayoría están indicando alrededor de ráfagas de más de 60, 65, quizás 70. Pero la zona de San Agustín, San Carlos Centro, San Jerónimo Norte, Frank, esa zona puede llegar a tener ráfagas que superen los 80 kilómetros por hora, según algunos modelos. Así que, por las dudas, a tomar precauciones porque son ráfagas de viento muy importantes que pueden producir algunos destrozos. Las temperaturas mañana todavía van a estar en ascenso. Podemos llegar a los 34 grados. Así que, va a ser un día, para la época del año, caluroso. Después, hacia la noche, van a empezar a desmejorar las condiciones porque se espera que se empiece a acercar una masa de aire más fría, húmeda, desde el sector sudeste, que puede producir algunas precipitaciones y tormentas aisladas, sobre todo en la madrugada y posiblemente las primeras horas de la mañana del sábado. Ahí van a descender las temperaturas, no va a haber que descuidarse porque, por la mañana del sábado, 17 grados va a ser la mínima. La máxima llegaría nada más que a 22. Fijate que es la temperatura mínima que estamos hablando para mañana viernes. Pero, hacia final del día, la temperatura puede bajar hasta los 15 grados. Viento del sector sur, por la tarde mejoran las condiciones, puede aparecer el solcito, pero, ya les digo, van a descender las temperaturas. El domingo, con el cielo parcialmente nublado, vamos a tener temperaturas frescas. La mínima estaría alrededor de los 10 grados. La máxima rondaría los 21 o 22. Y la próxima semana, que comenzaría el lunes, la semana hábil, tendría el cielo parcialmente nublado. Y apareció una leve chance de precipitaciones para lo que es martes y miércoles. Vamos a ver cómo evoluciona eso, porque a la gente del campo le vendría genial. Ahí ocurriría otro escaloncito de descenso de temperaturas. Y la segunda mitad de la semana que viene, podría tener mínimas del orden de los 6, 7 grados. Y las máximas que rondarían los 17. En 3 minutos y medio, todo por 10 días. Muy fácil. Elegí en 3 por 10. El 3 por 10 es 3 minutos, 10 días. Chau. Un abrazo. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Así. El infotiempo pasó por aire de Santa Fe. El tiempo fue auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet.